Un saludo grande a todas las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Un fuerte abrazo y sigan adelante. Mi nombre es Juan Cabandié. Juan, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller, ¿quién sos? ¿qué haces? ¿qué les contás? Bueno, soy Juan Cabandié, soy militante del Frente Prodectoria, soy diputado nacional, pero esencialmente militante de causas populares, es decir, de la distribución del ingreso, de los derechos humanos, de la justicia, para tener un país más justo. Recién venimos de un programa de radio. El programa de radio de apoyo, estamos hablando de los 40 años del aniversario del golpe de Estado. ¿Qué memoria? ¿Qué recuerdo? ¿Qué dirías sobre eso? ¿Qué les contaría a las chicas del taller sobre eso? Y bueno, que la dictadura militar fue algo atroz que sucedió en nuestro país, que tuvo consecuencias de todo tipo. No solamente desaparecidos, niños robados, como en mi caso, sino que además también tuvo un modelo económico que tendía a cerrar fábricas para importar de afuera lo que consumimos en Argentina, y eso perjudicó a las familias, perjudicó a los trabajadores, perjudicó de distintas formas al pueblo argentino, y que bueno, que después, por suerte, vino la democracia, y con el tiempo fuimos avanzando en derechos, y yo creo que durante los últimos años hemos reconquistado derechos para los argentinos, y que tenemos que estar muy atentos, porque estamos viendo que hoy, en este tiempo, se van perdiendo derechos en el gobierno actual, producto de la gestión del presidente Macri, eso es lo que pienso yo, y eso lo veo con los tarifazos, lo veo con distintos programas que se van desarmando. Nos vemos también con el descuido de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, lo vemos también con el dengue, que eso es falta de planificación, falta de entrega de vacunas. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos dos muertos por el dengue, y hay más de 5.000 infectados por los distintos virus que se están capilarizando, desarrollando, así que yo creo que el Estado es muy importante, y el Estado tiene que ser muy fuerte para tratar de buscar equilibrios, porque si no está el Estado, nadie se ocupa de los que necesitan del Estado. Juan, rebobina un poco, en el taller muchas veces contamos de estas historias, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa. ¿Qué les contarías de lo que nunca contaste de esta historia tuya personal? De lo que nunca contaste, no de lo que ya se sabe, sino de esa cosa que vos te quedan dando vueltas por adentro hoy todavía. Yo creo que hay algo que es muy personalísimo, y que tiene que ver también con las pérdidas, el hecho de haber recuperado mi identidad, saber quiénes fueron mis papás, pero no tenerlos, y conocer a mi familia biológica, estar con ellos, eso fue buenísimo, pero eso no significa que uno no deje de extrañar el hecho de tener a los papás presentes. Y también les pasa a las madres, les pasa a las abuelas, no teniendo a sus hijos. Y eso es un dolor, pero que ese dolor también puede uno ir superándolo, encontrando mecanismos para superarlo, y yo encontré la militancia política, el compromiso para trabajar, para tener una Argentina más justa, y de esa manera pude suplir también, pude suplir ese dolor. En el taller, chiquitito, trabajamos con los miedos, ¿un miedo tuyo y qué hiciste que haces con ese miedo? El miedo es algo que está presente, uno por distintas circunstancias puede tener, estar presente el miedo. El miedo creo que se combate o se mitiga con el otro, colectivamente. Gracias. Gracias a vos.